Bienvenidos a la colocación de la primera piedra de esta estación de transferencia modal Unibus, la cual formará parte del sistema integrado de transporte de Ilajuato, de CICI. En grupo Flecha Amarilla tenemos nuestra mayor premisa, siempre poner al cliente en el centro de nuestras decisiones, nos debemos a ellos y entendemos sus necesidades. Nuestros sistemas de movilidad buscan una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, eficiencia en los tiempos de traslado, privilegiando el uso del transporte público con un impacto positivo al medio ambiente. Es por ello que estaremos realizando una inversión aproximada de 6 millones de pesos en la construcción de esta estación de transferencia, generando 45 empleos directos y 30 indirectos, con un tiempo de ejecución de aproximadamente 4 meses. Esta obra, como lo comentó el presidente municipal, contará con cruces peatonales, andadores, estacionamiento para bicicletas, baía de abordaje de pasajeros para dos autobuses, internet gratuito, pantalla de sincronización de baños para las salidas y las llegadas de nuestros autobuses, sanitarios para damas y caballeros. Independientemente de la estación de transferencia, nuestro grupo, Grupo Flecha Amarilla, ha realizado una inversión en 18 autobuses nuevos, los cuales cuentan con un chasis escana Euro 5 y una carrocería I-Sat I-5. El total de la inversión que está realizando nuestro grupo es por 75 millones 600 mil pesos. En estas estaciones de transferencia, otorgaremos servicios en las rutas intermunicipales hacia Silado, León, Guanajuato. Así como también conectaremos con servicios en rutas suburbanas, hacia Aldama, Calera, Loecuárez y entre otros destinos. Gracias a la colaboración del gobierno del estado de Guanajuato, del gobierno municipal de I-4 y del grupo Flecha Amarilla, se verán beneficiados 112 mil usuarios mensualmente. En el grupo Flecha Amarilla estamos convencidos que la movilidad es un derecho social. y que urbanismo y movilidad son un binomio inseparable para el beneficio de la sociedad. Por lo que siempre estaremos dispuestos a coadyuvar en este tipo de iniciativas para mejorar la conectividad y brindar mejor solución a la ciudadanía. Comisión compartida, nuevos proyectos y trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa pegada, contribuimos al desarrollo de Guanajuato al facilitar la transportación de las familias guanajuatenses, participando en el desarrollo del comercio y de la economía local, ayudando a disminuir el tráfico y la contaminación, y mejorando los tiempos de traslado de las personas. Gracias.